Cuando una patrulla de la policía llegó a atender un llamado de la comunidad del barrio Cunday en Florencia Caquetá y mientras inspeccionaban un cadáver que se encontraba en el lugar, un artefacto explosivo fue detonado, cuatro agentes resultaron heridos. Hemos tenido cualquier cantidad de modalidades por parte de las FARC, esto de llegar a utilizar un cuerpo cargado de explosivos es el acto de mayor barbarie que se puede estar observando en este momento en Colombia. Según las autoridades en el atentado fueron utilizados explosivos y metralla acondicionados en dos cilindros ubicados debajo y a un lado del cuerpo de al parecer un habitante de la calle. Afortunadamente la carga explosiva no surtió el efecto que ellos querían que surtiera y además por la decisión acertada que toma el jefe de la SIJIN de moverse hasta que llegara el grupo anti explosivo. 20 millones de pesos es la recompensa que ofreció la policía por información que permite ubicar a los responsables del atentado con cadáver voz. 20 millones de pesos es la recompensa que uno se encuentra en el atentado con cadáver voz. 20 millones de pesos es la recompensa que uno se encuentra en el atentado con cadáver voz. 20 millones de pesos es la recompensa que uno se encuentra en el atentado con cadáver voz. 20 millones de pesos es la recompensa que uno se encuentra en el atentado con cadáver voz. Gracias.